El momento de la democracia aquí, de ver unos poderosos banqueros humillados públicamente por la gente normal, la gente de la calle, y gente también que han sufrido, que han perdido dinero en esta banca. Y entonces, yo que soy bufón y gran pontizo de la iglesia patólica, yo no podía faltar a la ocasión comprobar lo que significa gente enfadada. Y con una pequeña esperanza que quizá algo de injusticia podría ser hecho. No nos olvidamos que estas bancas ahora en este momento están salvadas con dinero público, que tenemos que devolver aumentando el IVA a 21%, recortando en sanidad, recortando en todo para pagar a esta gente en este momento. Entonces, a mí me gustaría tener un micrófono ahí dentro y poder oír indirecto lo que el señor Rato dice para defender su visión del mundo. Tengo 60 años, he visto muchas revoluciones. Y la única cosa es cierta, es que la revolución es continua, no hay revolución. Si uno no lucha continuamente, no va a pasar nada. Entonces, no es que haya un momento revolucionario. Eso es la normalidad de la democracia, mantener la presión continuamente. Y los otros, los corruptos existen siempre. A cada época de la sociedad y de la historia hay corruptos, pero si no decimos nada y si nos quedamos callados, van por más esta gente. Entonces, buen momento, buena cosa y esperamos que se movilice todavía más gente.